¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 2 de OCS Inventory, Gestión de Inventarios de Redes y Servidores. En esta segunda sesión veremos cómo realizar la implementación de la gente en un Windows Server 2019. Veremos si es lo mismo en un Windows 10. Posteriormente trabajaremos en la creación de paquetes de distribución o paquetes a nivel de deploy en un controlador de dominio y finalmente veremos cómo realizar la implementación de un agente en dispositivos móviles de Android. Entonces nuevamente sean bienvenidos a esta segunda sesión y comencemos. Bien, en este momento ustedes ya están observando Windows Server 2019. Esta máquina virtual. Básicamente este Windows Server 2019 es un controlador de dominio. ¿Ok? Entonces simplemente acá se los muestro. Vamos a irnos un momento al Server Manager. Acá en Tools tenemos Active Directory Users and Computers. Lo estoy habilitando simplemente para que ustedes vean. Ahí está el dominio contoso.local. Un dominio típico que utiliza Microsoft en sus capacitaciones. Ahí está nuestro Domain Controller dentro de la unidad organizativa. El nombre de la máquina es el DCSRB01. ¿Está bien? Simplemente ahí se los muestro. Hostname DCSRB01. ¿Está bien? Ese es el nombre de la máquina de nuestro controlador de dominio. Al momento es un controlador de dominio sin ningún equipo, sin ningún servidor miembro unido al dominio. Posteriormente lo vamos a hacer. Vamos a trabajar paso a paso para que ustedes entiendan cómo se realiza la configuración. ¿Ok? Bien. Entonces en ese sentido, aparte de esto, tenemos esta máquina de Windows 10 de 64 bits. Tenemos este otro nodo. ¿Ok? Es igual a un Windows Server 2019 con la característica de que este nodo está utilizándose para poder realizar la implementación, por ejemplo, de un servidor de base de datos. ¿Ok? Por eso, si les muestro, lleva este nombre de SQLSRB01. ¿Está bien? Entonces simplemente para que vean. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este, en esta sesión? Vamos a ver cómo unir máquinas dentro de OCS Inventory de Windows, pero utilizando utilizando el agente típico y utilizando también lo que es la implementación de Deploy por políticas de seguridad. Bien. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Punto número uno. Van a ingresar a esta dirección URL al OCS Inventory-NG.org, que esta es la página principal de OCS Inventory. Una vez que estén acá, se van a ir a este menú que dice OCS Inventory y ahí tenemos la opción de descargas, Downloads. Hacemos clic en Downloads. Esperamos un momento y se les va a habilitar esta otra página en la cual ustedes van a realizar la descarga de los agentes. O sea, desde acá ustedes pueden descargar los agentes. En la sesión anterior, en la sesión pasada, ya han aprendido ustedes a instalar el OCS Inventory a nivel de servidor y han aprendido a instalar el agente en un servidor de Linux para que lo reconozca y se haga el inventario. ¿Está bien? Ahora tenemos que hacer el inventario de equipos Windows. En ese sentido, acá la segunda opción me dice OCS Inventory Agent Windows, el agente de Windows para OCS. Si hacemos clic acá en esta segunda opción, nos va a habilitar este formulario. En este formulario ustedes colocan su apellido, su nombre, el país, la dirección de correo electrónico y le dicen enviar. ¿Está bien? Colocan todos esos datos, le dicen enviar. Una vez que envíen todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Les va a llegar un correo electrónico como este. ¿Está bien? Por ejemplo, yo ya estoy en mi correo y les va a llegar un correo donde les va a decir OCS Inventory Downloads, descargas, descargas y les va a proporcionar toda la lista de los archivos que pueden descargar de OCS Inventory. Pero repito, una vez que ustedes llenen ese formulario, les va a enviar este correo y recién van a tener la posibilidad de poder realizar la descarga. Van a poder descargar lo que ya hemos descargado en la sesión pasada, que es el servidor de OCS Inventory. Van a poder descargar, acá están los agentes, tanto para 32 como para 64 bits en su última versión, que es la versión 2.9. Ahora mucho ojo con esto. Si ustedes dentro de su infraestructura todavía cuentan con equipos Windows antiguos como Windows XP, como Windows Server 2003, Release 2, etc. Entonces tienen que descargar el tercer agente y entre paréntesis les dice XP y 2003 Server. Existen todavía, hay instituciones que por temas de replicaciones, por temas de aplicaciones, etc. Todavía siguen trabajando con sistemas antiguos. Entonces, si quieren inventariar ustedes ese tipo de equipos con esos sistemas operativos, este agente, que es el 2.111, lo tienen que descargar e instalar en esos equipos. Ojo con eso. ¿Está bien? Pero si están trabajando con un Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 10, etc. Entonces tendrán que descargar tanto el agente de 64 como el de 32. Por ahí tienen un Windows 10 de 32 bits. Esa es la idea. ¿Ok? Bien. También tienen los agentes para Linux, ya sea para distribuciones Debian Ubuntu, ya sea para distribuciones a nivel de Red Hat. Tienen el agente para Mac OS. Tienen el agente para Android. ¿Está bien? Cuando ustedes hacen la descarga de este agente para Android, les va a descargar un archivo APK que ustedes tranquilamente lo van a poder instalar en el dispositivo móvil. O si no, la otra posibilidad les voy a mostrar que pueden entrar al Play Store y descargar también desde ahí el instalador de OCS Inventory Agent. ¿Está bien? Bien. Luego, aparte de los agentes, tienen herramientas adicionales que es el manejo del Windows Packager, que es lo que vamos a utilizar en la sesión de hoy. ¿Está bien? Este Windows Packager es bastante interesante ya que nos va a permitir crear paquetes o archivos que vamos a poder distribuir a través de políticas de grupo en nuestro controlador de dominio empresarial. Y eso va a ser bastante útil porque imagínense que ustedes están en una empresa, seguramente tienen Active Directory ustedes en su empresa, donde tienen bastantes máquinas, bastantes equipos, bastantes estaciones de trabajo, servidores, etcétera, que están unidos al dominio empresarial de Active Directory. Entonces sería un poco engorroso, si vale el término, estar instalando máquina por máquina el agente de Windows. Es mejor crearse un paquete, ¿verdad? Te creas un paquete, te creas una política de seguridad, aplicas la política de seguridad al paquete para distribución de software y automáticamente el software por controlador de dominio se va a distribuir a todos los equipos que estén unidos al dominio. Obviamente los que no están unidos al dominio, como pueden ser equipos Linux u otros equipos Windows, ya se tendrá que realizar la instalación como lo hicimos la sesión pasada o como vamos a ver ahorita en un primer laboratorio. ¿Ok? Entonces es muy interesante cuando tenemos ya una infraestructura bastante grande. Es mejor crearse un paquete, crear una política de seguridad, hacer la distribución y que automáticamente ya se vea reflejado en nuestro OCC Inventory, que por cierto, todavía no lo hemos levantado. ¿Está bien? Entonces acá voy a colocar el 80 OCC Reports. ¿Está bien? Ahí está. Nos conectamos. Perfecto. Bien. Y lo habíamos dejado así la sesión pasada. Hemos terminado la instalación y la configuración del OCC Server, del servidor del OCC y habíamos unido una máquina al inventario. ¿Está bien? Del OCC es una máquina Debian justamente. Si entramos acá a todos los dispositivos, esta es la máquina que habíamos unido, un servidor web, ¿no? Un web server. Y dentro del tag o la etiqueta de red local, eso se puede cambiar, se puede variar. Ya les he comentado la sesión pasada que ustedes pueden ir categorizando según sus necesidades. Yo que sé, servidores de la red local, servidores del área desmilitarizada o la DMZ, servidores de este otro grupo, servidores de esta otra red, etc. ¿No? Habíamos visto, este es un Debian 10.10 que tiene 3 GB de RAM, etc. Y habíamos visto también las características. Ahí está ya inventariado a nivel de hardware, de software, de red, etc. Todo lo que se necesita tener en un inventario. Ok. Bien. Dicho esto y también explicado lo que es la parte de el registro que ustedes tienen que hacer para poder descargar los agentes en Windows. Entonces, continuamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a dirigirme al controlador de dominio. ¿Está bien? Al Active Directory. Y una vez descargado, acá lo tengo descargado. De todas formas, si ustedes desean, acá ya están descargados todo lo que vamos a necesitar. Lo puedo adjuntar al archivo y se los envío también juntamente con la grabación de esta clase, si prefieren. Ok. Y entonces acá, por ejemplo, he descargado, fíjense, el OCS Windows Agent 2.9. ¿Está bien? Que es el mismo. Es el mismo. Es el último. Acá tenemos el Windows Agent 2.9 de 64 bits, porque es el que necesitamos para el Windows Server 2019. ¿Está bien? Entonces, acá está. Lo tengo. Y entonces lo que voy a hacer simplemente es agarrar, copiar y pegarlo dentro de la máquina virtual de este Windows Server 2019 con Active Directory. ¿Está bien? Entonces es lo que estamos haciendo. Perfecto. Ahora, una vez copiado y pegado, doble clic. Esperamos un momento. Genial. Se nos abre este Wizard. Le damos Siguiente. Acá ya está seleccionado de forma predeterminada todo lo que necesita el OCS Inventory Agent para conectarse con el servidor. Simplemente le damos Siguiente. No necesitamos destiquear nada. Y acá está lo importante. Punto número 1. Acá nos aparece una dirección URL donde aparece el dominio principal OCS Inventory-ng. Esto lo vamos a borrar. Y en vez de este dominio, vamos a colocar la dirección IP de nuestro servidor de OCS. Que en este caso es la dirección 80. ¿Está bien? La dirección 80. No se olviden. Acá se los muestro. OCS Server. ¿Está bien? OCS Server. Y acá aparece... A ver. Ahí está. La punto 80. ¿Ok? Bien. Ese es el servidor de OCS. Esa dirección IP. Bien. Ahora, su compañero está preguntando. ¿Podemos colocar HTTPS? Por el momento, no. ¿Por qué? Porque no hemos implementado acá en el servidor de OCS. No hemos implementado ningún certificado. ¿Está bien? Con el OpenSSL. ¿No? ¿A qué tendríamos que crear? Más adelante lo vamos a hacer. ¿Está bien? Sí. Para la siguiente sesión vamos a implementar certificados digitales. Cosa de que tengamos el HTTPS para poder enviar la información cifrada. ¿No? ¿Ok? No hay problema. Pero eso lo tenemos que hacer con OPCL. Acá un REC. El X509. Podemos trabajar ya sea con RCA 2048, etc. ¿Verdad? Ahí tenemos que crear toda esa configuración. La implementación de una entidad de emisores de certificados. Crear el requerimiento, etc. Firmar el certificado. Por el momento, se trabaja con HTTP. ¿Podemos hacer la HTTPS? Sí. Pero necesitamos crear certificados. Bien. Entonces, colocamos acá la dirección IP. La punto 80. Esto del OCS Inventory lo tienen que dejar porque eso ya viene de forma predeterminada para reconocer el agente en Windows hacia el servidor. ¿Está bien? No necesitamos ninguna credencial. Nuestro servidor no está configurado para recibir credenciales. ¿Está bien? Ahora, acá. Ojo. Acá. Y esto muy importante. Validación de certificados. Ojo con esto. ¿Está bien? Y acá se está colocando el certificado PEM para una entidad de emisora de certificados temporal que va a tener nuestro agente hacia el servidor. Eso sí. Eso sí. Ahí estamos viendo que se está generando ese certificado. ¿Está bien? Pero ojo. Este es un certificado temporal de comunicación mientras se tenga que hacer el envío de toda la data inventariada hacia el servidor. Y otra cosa sería tener el servidor de OCS ya con HTTPS. Eso es otra cosa. ¿Está bien? Acá le damos siguiente. Bien. No tenemos ningún servidor proxy. Si ustedes tuvieran un servidor proxy en su empresa, en la red, entonces bienvenido. Ahí colocan la dirección, colocan el puerto, las credenciales. En este caso no tengo ningún servidor proxy. Le doy siguiente. Ahora, acá. Importante. Vamos a seleccionar este tercer checkbox donde le vamos a asignar el tag, la etiqueta. ¿Con qué etiqueta estamos trabajando? Está bien. Si nos vamos a nuestro servidor. Fíjense. Vamos a irnos acá. Estamos trabajando con la etiqueta de red local. ¿Está bien? Simplemente para mantener un orden y mantener prolijo todo esto, vamos a mantener ese mismo nombre, red local. ¿Ok? Red local. Repito, si ustedes ya quieren categorizar en vez de red local, imagínense que este Windows es parte de una DMZ, ¿no? Y lo pueden colocar como DMZ. ¿Listo? Bueno, rara vez se ve un Windows Server en la DMZ, pero bueno, si es el caso, se puede colocar. Ahora, aparte de colocar este tag, tienen que seleccionar también la última opción en el cual estamos indicando de que inmediatamente el inventario sea lanzado hacia el servidor de OCS Inventory. Y ahí aparece la propiedad slash now. Slash now nos va a servir mucho más adelante cuando tengamos que crear un paquete de deploy con políticas de seguridad. Bien. Aparte de esto, hay otros dos checkbox acá arriba donde nos dice no registrar el servicio. Si no vas a registrar el servicio, quiere decir que tú lo vas a hacer de forma manual en algún momento. ¿Está bien? De manera manual. No quieres que se registre en el OCS Inventory, sino que tú lo vas a hacer de forma manual. ¿Ya? Y este segundo checkbox nos está indicando de que no queremos que se registre el SysTray. ¿Está bien? El SysTray. ¿Qué es el SysTray? El SysTray no es más que el ícono de monitoreo constante que se va a alojar en la parte inferior derecha del sistema. En este caso, acá abajo, donde tenemos el reloj, ahí se va a alojar el SysTray. El SysTray, repito, es el monitoreo constante que tiene el sistema de Windows del OCS como agente. Ya ahorita lo vamos a revisar eso. Y nada más, solamente necesitamos eso. Le damos siguiente. Nos aparece acá el folder o la carpeta de destino donde se va a instalar el agente. Le doy siguiente o directamente instalar. Y paciencia. Esperamos un momento a que se instale. Aprende. ¿Está bien? Gracias. Perfecto, fíjense, ya se ha terminado de instalar, ahora, ojo con esto, ¿verdad? Tenemos que mantener seleccionado este checkbox donde dice inicializar de una vez el SysTray para que el inventario se envíe de manera inmediata hacia el servidor. Simplemente le decimos Finish, ahí está, y fíjense acá abajo, cerca del reloj, como les digo, ahí aparece este ícono, es el ícono justamente del OCS Inventory. Si hago doble clic en este ícono, se nos habilita esto, ¿está bien? Se nos habilita eso. Y ahí nos está indicando de que efectivamente el servicio del OCS Inventory ha sido inicializado, ¿no? Ahí nos está indicando, y se started, y ha arrancado el servicio del OCS Inventory. Y estos son todos los componentes que actualmente está manejando este servicio para poder enviar toda la data al servidor de inventarios. Por ejemplo, el servicio como tal, que es la 2.9, el agente como tal, ok, eso es tema ya de conexión. Se está realizando la configuración de algunos paquetes, descargas, no hay problema. Se está trabajando con un framework de provisión, ok. Lo más importante de todo esto son estos dos puntos. El que dice, versión del proveedor de WMI. El WMI, para los que no conocen, es el Windows Management Instrumentation, ¿está bien? El instrumento de administración de Windows. El WMI, por si acaso, es un comando y es una herramienta que está en todas las distribuciones de Windows. Ya sea Windows 10, ya sea Windows 7, o en este caso, Windows Server 2019, 2016. Esta herramienta propia de Microsoft es el que se encarga de sacar toda la información que tiene nuestro Windows. Windows, independientemente de la versión, ya sea de servidor o de estación de trabajo. Gracias a WMI, va a poder sacar toda la data de este sistema, ok. Entonces, desde el punto de vista de administración de redes, es importante que ustedes, si están administrando redes, están administrando servidores, entonces, es necesario que ustedes conozcan, si nunca lo han visto, aprendan a manejar el WMI. Les va a ayudar mucho, ¿está bien? Con esto, ustedes tranquilamente van a poder acceder a información que a veces, de forma visual, no está accesible. Y lo que es la comunicación a nivel de Core, ya les he comentado en la sesión pasada, que Core es el encargado de poder trabajar con la metadata del servidor de comunicaciones, ok. Entonces, simplemente le doy OK acá, y aparte de esto, fíjense, hice doble clic. Pero, ¿qué tal si hago clic derecho? Si hago clic derecho, tenemos esta opción, ¿está bien? Ejecutar el inventario ahora, que ya lo hicimos con la instalación, ya se hizo eso. Y también tenemos esta opción, mostrar información del inventario. Si hago clic, esperamos un momento, se va a habilitar, y nos va a mostrar una ventana en la cual vamos a poder observar todo el inventario que se está enviando desde este servidor hacia el OCC Inventory Server, ¿está bien? Entonces, fíjense, toda esta información se está enviando al servidor, ¿no? Entonces, nosotros también podemos observar desde acá, a ver qué se está enviando, qué se está, qué data se va a inventariar, ¿no? Ahí aparece el nombre de la máquina, el dominio, etcétera. Fíjense que es bastante, bastante información que se ha inventariado de este servidor de Windows Server 2019, y todo esto se está enviando al OCC Inventory, ¿está bien? Entonces, también pueden observar desde acá, qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Bien, bien, esto lo voy a cerrar. Vamos a irnos a nuestro servidor, acá. Vamos a irnos al dashboard. Y fíjense, solamente teníamos una máquina hasta la sesión anterior. Ahora ya tenemos dos máquinas, una máquina de Windows y una máquina de Unix. ¿Está bien? Esta de Unix, no se olviden, es nuestro Debian 10.10. Y fíjense acá, la torta ya nos está marcando de color azul, el Microsoft Windows Server 2019 Data Center Evaluation. Y esto también importante, señores, ¿no? Si tuviéramos un Windows Server 2019 Data Center normal, es decir, que no es un sistema de evaluación, ya estaría con tres colores acá. Aún así, sea el mismo Windows Server 2019 Data Center, pero sin evaluación, sino ya una versión con licencia y demás, ya nos estaría generando en la torta un tercer color. Siempre va a trabajar desde el punto de vista de discriminación en el nombre. Cualquier característica es fundamental. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ya tenemos acá el Microsoft Windows Server 2019. Tenemos el Debian 10.10. Ahí están nuestras dos máquinas. Si nos vamos a todos los dispositivos, ahí tenemos nuestros dos equipos. Ambos están en la misma categoría o etiquetados a nivel de la red local. Y ahí tenemos al DCSRB01. Si hacemos clic, ¿no? Y ahí justamente nos aparece Microsoft Windows Server 2019 Data Center Evaluation. Está con 4 GB de RAM este servidor. El de Linux o el de Debian está con 3 GB de RAM. Ingresamos acá al de Windows y ahí nos aparece, ¿no? ¿Con qué usuario estamos conectados al momento? Con el administrador, el nombre del sistema operativo, la versión, la arquitectura, ¿está bien? Nos aparece incluso la clave de Windows. Obviamente que esta clave es una clave temporal, porque esto es un sistema de evaluación. Este es el sistema de 180 días, típico que ustedes se descargan de Microsoft. ¿Ok? Nos aparece la dirección IP. Está utilizando la .50. Nos aparece el dominio institucional con toso.local y toda la demás información. Esto de manera general. ¿Ok? Si nos vamos a lo que es la parte, por ejemplo, de hardware, ahí nos aparecerá la información de la BIOS. Como esto está virtualizado, va a sacar las características a nivel de VMware de la BIOS, a nivel del procesador. También aparece ahí un Core i7 de cuarta generación. La cantidad de slots y núcleos en el cual se está utilizando. El tema de la memoria. Ahí nos está apareciendo 4 GB que tiene esta máquina. 4.096. El tema del almacenamiento. ¿Ok? Nos aparece un disco virtual, obviamente, de 100 GB. ¿Ok? Perfecto. El sistema de ficheros importante. NTFS. ¿Cuánto está ocupado? El 11% de toda su capacidad, etc. ¿Qué software está instalado al momento? Fíjense, es lo interesante. Este es todo el software que está instalado al momento en este Windows Server 2019. También tenemos algunas actualizaciones, algunos KBs. Tenemos Microsoft Visual C++. Incluso ahí está nuestro OCC Inventory. ¿No? Aparece acá la instalación de la gente. Como estamos haciendo la virtualización, tenemos el VMware Tools también. Y entonces, acá ustedes van a poder observar todo el software que tiene instalado estas máquinas. ¿No? Eso es lo interesante de poder realizar el inventario a este nivel. ¿Ok? En el caso de la red, ahí está, estamos trabajando con Gigabit Ethernet. Ahí están las características, la descripción de la tarjeta, la dirección MAC. Claramente nos estamos dando cuenta, no se olviden, 48 bits y los primeros 24 bits son la referencia de la OUI, ¿está bien? De la asignación empresarial del 000C29. Ahí nos estamos dando cuenta que efectivamente es una máquina virtual. la dirección IP, la puerta de enlace, la red en la cual se está trabajando o a la red a la cual pertenece esta máquina de Windows. ¿Ok? Entonces, así, de manera general, estamos observando que efectivamente ya está registrado y ya tenemos una máquina de Linux, una máquina de Windows.